Ya hablamos en este programa, le decíamos, con Josefina Vázquez Mota, y ahora está en la línea telefónica Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Andrés Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Mucho gusto escucharte y un saludo a todos los que te acompañan. Muchas gracias, Andrés. ¿Cómo arrancó tu campaña el día de hoy? ¿Por qué te esperaste hasta las 7 de la mañana y no saliste en el primer minuto como Josefina y Peña Nieto? Bueno, ya lo había dado a conocer de que vamos a tener todas las mañanas una conferencia de prensa. ¿Revives las mañaneras? Vamos a estar informando, Enrique, para que se sepa bien qué es lo que proponemos. ¿Todos los días sin excepción? Todos los días. Vamos a estar por la mañana. Ahora, en los días de Semana Santa, sí vamos a dejar de hacerlo jueves, viernes, sábado y domingo, pero el lunes, reanudamos. Oye, este... Mañana voy a estar ahí, ahí a las 7 de la mañana. Muy bien. Todos los días. ¿Y esa estrategia te dio muchos resultados cuando fuiste jefe de gobierno del Distrito Federal? ¿Estás apelando a eso? Es decir, ¿es una hora donde hay noticiarios de horario AAA? Es una buena hora, porque es antes de que yo salga a la campaña, a la gira, a los actos. Y también lo más importante, Enrique, es informar. Porque hay muchas cosas que no se alcanzan a comprender. No se garantiza en nuestro país el derecho a la información, o para no decirlo tan fuerte, no se garantiza plenamente el derecho a la información. Entonces, es importante que la gente tenga toda la información que se requiere para que puedan decidir en julio con más elementos. Es una elección fundamental para todos y es fundamental también la información. Hola, Andrés Manuel. Te saluda Fernando Rivera. Has comenzado ya tus... me tocó escuchar hace rato algún spot en la radio. Y, bueno, sigues hablando de esto que platicábamos cuando estuviste aquí en el hueso, de una política de reconciliación, de perdón. Te hemos visto los últimos días, bueno, pues en un par de momentos significativos en el que le has dado la mano tanto a Vicente Fox como has hablado del perdón a Felipe Calderón. Pero esto paradójicamente te ha causado un distanciamiento con gente de tu partido como lo es Gerardo Fernández Noroña, que también es un tema que platicamos cuando estuviste aquí en el hueso. ¿Cómo ves este distanciamiento que surge paradójicamente de la reconciliación? Yo respeto mucho a Gerardo Noroña. Lo respeto. No voy yo a polemizar con él. Yo creo que es importantísimo que podamos lograr la unidad de todo el pueblo para transformar a México. No está la situación como para plantear otro tipo de política. Necesitamos la unidad porque el país se está hundiendo. Está sufriendo mucho la gente y la posibilidad de transformar a México pasa por hacer un acuerdo, un nuevo pacto entre todos, de todas las clases sociales, de todos los sectores productivos, de todas las religiones, libres pensadores. Entonces, un nuevo pacto con un objetivo superior, sacar a México de la crisis en que está, lograr el renacimiento de nuestro país. Entonces, respeto mucho a Gerardo. Voy a polemizar con él. Soy respetoso de todos. Yo lo he dicho muchas veces y es auténtico, sincero. No tengo odios en contra de nadie. Oye, el miércoles te dijo el presidente perdonavidas. Sí, pero yo ya cumplí. Me hicieron una entrevista para el país. Me hicieron una pregunta específica. Y yo perdonaba y dije que sí. Y me dijeron, también a Calderón, también a Calderón. Yo estoy acostumbrado a perdonar. Oye, lo que... No olvido, no olvido que es distinto. Pero sí, creo en el perdón. O sea, no lo reconoces como presidente legítimo en los Estados Unidos mexicanos, pero lo perdonas. Bueno, yo creo que ese juicio lo van a hacer los mexicanos. Es un juicio que le corresponde a la historia. Yo creo que cada quien tiene ya su visión, su punto de vista sobre lo que sucedió en el 2006. Yo considero que hubo un fraude que nos despojaron de la presencia de la República. Y no solo eso. Que le hicieron un grave daño al país. ¿Por qué no estaría así México si se hubiese respetado la voluntad de los ciudadanos en el 2006? Y hoy dijiste en Macuspán, ahí en el estadio de béisbol, que muchas barridas te recordará, Andrés Manuel, en tercera base. Aunque ahora ya nada más estás en la primera base, según has dicho en documentales aquel. En la liga de veteranos, no tan veteranos, de más de 50, en la que juegas. ¿Vas a poder hacer carrera sin hit ni errores en contra? Mira, vamos a ganar este juego. Mejor dicho, vamos a volver a ganar la presidencia. Y estamos muy bien. Estamos enteros. Estoy bateando arriba de 300. Oye, este... Pero luego, pues ya sabes que hay sorpresas en este asunto de los deportes, ¿no? No vaya a ser que un umpire tome una mala decisión, o que algún jardinero se le vaya la bola. Sí, el problema son los umpiretos, pero sabes tú que ahora tenemos más organización. Y eso es muy importante. O sea, ahora sí tienen managers. Le creo a la gente. Tengo confianza en el pueblo. Y estamos muy bien organizados. Hoy, precisamente, tanto en Matuspana como en Coachacuacos, le pedí a la gente que hiciéramos tres compromisos. Primero, que cada uno se convirtiera en un medio de comunicación. Que nos dedicáramos a informar. Porque ahí está la clave. Que la gente tenga toda la información. Que sepan que hay dos opciones, dos alternativas, dos caminos. O más de lo mismo, o un cambio verdadero. ¿Más de lo mismo son los otros tres? Son los otros tres. Y con todo respeto, sin ofender a nadie, dos candidatos y una candidata representan más de lo mismo. Así de claro. Tengo todos los elementos para sorprenderlo. Bueno, es cosa nada más de pensar qué ha sucedido en los últimos 29 años, desde que están aplicando la llamada política neoliberal, impulsada por el PRI y por el PAN. Ya sabemos los resultados. O cuando entró el PAN, hubo cambios en política económica. Te pregunto a ti. ¿Ya lo que están escuchando? Pues yo lo que veo es que no. Le siguieron con lo mismo. Ni en el mundo, ¿eh? Enrique, entonces, esa es una opción. Ya sabemos lo que ha significado. Estancamiento económico, desempleo, pobreza, inseguridad, violencia. Y hay otra opción, otra alternativa que la representamos nosotros. La posibilidad de una transformación, de un cambio verdadero. Entonces, que se le informe la gente. Que no digan el día de mañana, los mexicanos que no sabían, que la responsabilidad no solo sea de nosotros, es de todos los ciudadanos. Oye, y hablando de esa responsabilidad y lo que tienes enfrente, le preguntábamos a Josefina hace un ratito, hace una hora más o menos justamente, ¿cómo subir esos 15 puntos que ya tiene en contra? Tú tendrás que subir como 20 puntos para estar al parejo de Enrique Peña Nieto, según el promedio de todas las encuestas que hemos visto. Sí, es la temporada de las encuestas que son parte de la propaganda política. Yo estoy tranquilo. Yo lo que les puedo decir es que vamos a volver a ganar a presidencia de la República porque la gente del país, la mayoría de los mexicanos, no quiere más de lo mismo. ¿Tienes tú otras cifras en lo interno? No, nosotros estamos bien, eso sí te puedo decir. Bien y de buenas. ¿Pero qué es bien en cifras? Bien, 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 bien. Estamos muy bien. No, pues muy bien sería tener 40%. No, tenemos 18 millones de mexicanos. ¿Eso en porcentaje cuánto es? Pues como un 25% nada más. ¿25%? Lo que nos habías dicho aquí, ese tope máximo. Sí, que yo les expliqué, eso que yo les expliqué. De un total de 75, 76 millones de ciudadanos, nosotros tenemos 16, 18 millones. Y los hemos tenido hasta los momentos más difíciles. Enrique es gente muy convencida de la necesidad del cambio y estamos convenciendo a más gente. Entonces yo estoy seguro de que nos van a salir las cuentas y de que vamos a transformar a México. Te decía yo, nada más déjame hablar de dos compromisos más que hicimos hoy. Te hablaba yo nada más de lo relacionado con la información. El segundo fue precisamente el que cada protagonista del cambio tenemos 3.600.000 protagonistas hasta ahora más 2.600.000 representantes de nuestro movimiento. Entonces el compromiso es que cada uno convenza a cinco. Si tú haces la cuenta y son 3.600.000 protagonistas y cada uno convence a cinco, entonces estamos hablando de esos 18 millones de votos. Nada más para que los que nos están escuchando tengan los antecedentes. A mí me reconocieron según cifras oficiales. No fue lo real, pero para tener un parámetro, 14.300.000. Sí, ahora tendrás cuatro milloncitos más, más o menos lo que tú calculas. Ahora tenemos un poquito más. O sea, vas a hacer como pirámides de Amway, pero de AMLO. Sí, el que podamos hacer entre todos la transformación. Yo no podría solo, estamos enfrentando a un grupo de intereses muy poderosos, muy insensibles porque se está destruyendo el país y aún así no quieren el cambio. Entonces necesitamos el apoyo de todos. Estamos enfrentando al dinero, estamos enfrentando a los aparatos gubernamentales y estamos enfrentando a algunos medios de comunicación. También te digo, Enrique, que hay honrosas excepciones, por eso me da muchísimo gusto conversar con ustedes. Y lo tercero que le estoy pidiendo a la gente también es que nos ayuden a cuidar las casillas. Necesitamos 450.000 ciudadanos. Ya estamos en eso. Para el domingo 1 de julio. Para que no se quede ninguna casilla sin representantes. Muy bien, pues ahí está, estás arrancando la campaña, igual que Josefina Vázquez Mota y a los otros, pues éxito y cada quien que se gane los votos de los ciudadanos, que en estos tres meses seguramente tendremos mucho material para definir nuestro sufragio. Gracias, Andrés. Te mando un abrazo, Enrique, y un abrazo a todos. Muchas gracias, hasta luego. Su programa, hasta luego. Hasta luego, gracias Andrés. Manuel López Obrador, el candidato de las izquierdas en este país.